Música En esta víspera navideña siempre nos gusta que los empresarios de San Pedro de sus felicitaciones a todos sus clientes y amigos, una fecha muy bonita y hay que recrear ese espíritu navideño, pues aquí nos encontramos Caulicores Guadalmina, que siempre año tras año pues ellos llevan pues la ilusión también a las casas para brindar con esos caldos, esos chapán y que bueno pues me encanta siempre venir a hacer una pequeña nota también de estas felicitaciones, pues una tradición que ha llevado mucho y como decía y hoy pues tanto el señor Bandera como su hija Nuria que estaban aquí también hemos cogido un poquito de imprevisto, pero que ellos van a mandar el mensaje a todo el mundo Muy buenos días Muy buenos días Para felicitar a todo el mundo, que llame que lo tienes todo preparado con tus lotes, tus jamones porque la navidad que no nos gusta, nada Luego pues felicitar a todos los clientes y amigos y todo San Pedro y Marbella, en fin, todo y ver la exposición que tienen por si quieren comprar o visitarla Se siguen llevando lo de los lotes, eso que se regala a las empresas, se sigue teniendo... Hay mucho, hay mucho, sí, sí, todavía sí Se sigue estilando, ¿no? Sí Eso es que hay alegría que la empresa, creo que ha sido un buen año, me dicen los empresarios, no sé si es cierto, ¿no? También, sí, ha sido un buen año, sí Bueno, ¿con qué brinda Paco Bandera en su casa? Bueno, con champán, lo han pedido por supuesto, vamos Eso es, ¿no? Y un buen vino Qué buen vino, ¿qué le pides a los reyes magos este año, Paco? Y que nos den salud, que es lo más importante, vamos Y que nos vean otro año más y ya está, por supuesto Pues feliz Navidad, Nuria, feliz Navidad también Feliz Navidad, igualmente, y gracias A vosotros, que lo paséis muy bien